Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, a falta de dos días para comenzar supervivientes, ya han comenzado las primeras broncas por la comida, y ha sido como no, Anabel Pantoja, que se ha quejado por la falta de compañerismo. El egoísmo por la comida protagoniza la primera disputa del concurso, Anabel Pantoja ha sido la primera en saltar cuando ha llegado al comedor del hotel, donde se hospedan hasta que comience el concurso, no queda nada de comida, ahí y os atragantéis con los espaguetis. Que poco va a durar Anabel en supervivientes, si todavía no ha comenzado y ya se está peleando por unos espaguetis. Os dejo, con el siguiente video, donde Anabel Pantoja ya se pelea por la comida. Podéis comentar y opinar, y sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el video, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos videos. Un saludo y hasta el próximo video.